Robinson Cano, el estelar jugador de las estrellas, conversa con nosotros para todos ustedes, amigos, a propósito del round robin. ¿Cuál es el approach, cuál es la actitud del equipo de las estrellas de cara a este round robin, Robinson? Bueno, la actitud de nosotros ya da lo mejor de nosotros como cada juego, no pensando de que estamos en un round robin, sino jugando el mismo béisbol que siempre se ha jugado. Para mí, tú piensas que tengo un round robin, tenemos que ganar y ponerte presión, mala presión del otro equipo. Nosotros tenemos que ir a divertirnos y a gozar el juego. A tu juicio, ¿qué aspecto del juego podría ser determinante para las estrellas avanzar a la serie final, Robinson? Yo diría que todo. Quizás tú dirás, bueno, el picheo, pero entonces si no bateamos, entonces sería el bateo y si no picheamos. O sea, yo creo que todo. Es que el juego para ganar es un conjunto de donde hacer las pequeñas cosas en el juego, tanto el picheo como la defensa y la ofensiva. Robinson, las estrellas, como todos los equipos, adquirieron jugadores vía el sorteo, el draft de reingreso. ¿Cuál es tu opinión en sentido general del resultado del draft para las estrellas? Yo lo veo bastante bien. Para mí hicieron un gran trabajo lo que es contra el coche y el front office. De verdad que hicieron un gran trabajo. Tenemos piezas que en realidad nos hacían falta. ¿Como cuáles, por ejemplo, Robinson? Bueno, tenemos una veteranía en el Wilpén, como Fernando Rodney. Cogiste a Michael Navarro, en primera base, uno de los para mí mejores bateadores de esta liga. Tú tienes a Medina, Luis Medina, que es un tipo que tiene, como digo, Jumbo, lo me lo enfrenté a él en la serie del Caribe. Y tenemos también a Fernando Abaun, solo ya aprobado aquí en esta liga. Bueno, Robinson Cano espera cosas buenas para las estrellas. Vamos a ver qué ocurre, amigos, en el Round Robin. Robinson Cano y las estrellas, listos para el Round Robin. Amigos, conversamos con Jeremy Peña desde las prácticas de las estrellas con miras al Round Robin. Jeremy, una nueva etapa del torneo, luego de una gran temporada en la liga dominicana. ¿Cómo te preparas para la misma? Bueno, seguimos enfocados en coger buenos turnos, hacer nuestra preparación entre los juegos y entregarlo todo en el terreno. Jeremy, es tu primera experiencia en el Round Robin, la que ya que la temporada pasada, tu debut en la liga, jugaste una semifinal. ¿Está Jeremy Peña preparado para este Round Robin de 18 partidos, que son bastante extensos? No, pues claro. Bueno, yo llevo mi vida entera preparándome para jugar pelota y el Round Robin es pelota, ¿me entiendes? Es la misma pelota, hay que hacer carrera. Y me siento bien físicamente y mentalmente y ready para entregarlo todo por el equipo. Jeremy, ¿tusas expectativas en el equipo? ¿Cómo ves el equipo para esta nueva etapa del torneo? Nuevos integrantes en el draft de refuerzos que vienen a fortalecer ese equipo de las estrellas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, siento que tenemos un tremendo equipo. Y tenemos el equipo necesario para hacer el trabajo. Y el trabajo es traerle una corona a San Pedro. Con integraciones de Almonte, Navarro, Medina, Abad, Rodney. Nosotros nos sentimos ahora aún más confiados que tenemos el equipo necesario para completar la misión. ¿Crees que ese es un equipo campeonable para esta temporada definitivamente? Yo digo que sí. Muchísimas gracias Jeremy Peña. Muchas gracias a usted.